¡Aplausos! Yo digo el campeón Yo soy Romy, dulce y fiel Y vivo enamorada de él La cuenta atrás ya comenzó Llegaremos sí o no Mi vuelta al mundo va a empezar Son ochenta días, son ochenta nada más Para dar la vuelta al mundo Londres, Suez, Adenico, Cón Bombay, Hawái, Tijuana y Singapur Son ochenta días, son ochenta nada más Embarco en elefante, en tren Ven, ven, con nosotros ven Lo pasaremos bien Por la boca así como si fueras a beber Ve soplando el aire poco a poco y a la vez Sale tu silbido y ya no hay nada que temer Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles Y gente buena y mala Aventuras es ventura sin parar Sílbame Tú sílbame Si te encuentras en peligro Sílbame 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 Tú sílbame Y allá voy ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!